Buenos días amigos y seguidores de el diario NTR Guadalajara, esta mañana nos encontramos en el cruce de Avenida Hidalgo y Avenida Federalismo y es que déjenme platicarle que hoy es un día inusual, inusual con respecto a lo que se había venido viviendo en las últimas semanas respecto al aislamiento social, a las calles pues más vacías, hoy particularmente el tráfico regresó a la ciudad, arterias como federalismo como podemos apreciar se presentan con una intensa carga vehicular, el menor tráfico es por las personas que bajan por Avenida Hidalgo, pero no es la única arteria, desde muy temprano ahora Lázaro Cárdenas también presentó severos congestionamientos viales, circunvalación a la altura de Américas en las inmediaciones de la Glorieta Colón, bueno pues este es el signo más tangible de que la gente volvió a salir de sus casas, pese a la recomendación de seguirse quedando en casa. Y es que más allá de la percepción de los ciudadanos de que efectivamente la gente ha colapsado cada vez más y más las arterias de la ciudad, los agentes de la policía vial también coinciden en que hoy particularmente ha sido un día complicado en materia de tráfico, en este punto donde nos encontramos, bueno se suman las obras de la ciclovía que se realizan a los costados de la calzada federalismo, donde bueno pues los trabajos incluso impiden el cruce peatonal, el cruce libre para los peatones, esta y más información es lo que vas a poder encontrar en nuestras páginas impresas del diario NTR Guadalajara que puedes adquirir en Oxos, Seven Eleven y puestos de revista. En cámara Jorge Alberto Mendoza reportó para NTR Edgar Flores.